Buenos días, soy el arquitecto Miguel Isaac Zagón Valenzuela y les voy a hablar sobre el artículo Confort térmico en espacios exteriores en periodo frío en el clima seco de la zona metropolitana de Tijuana Bueno, primero que nada les quiero mencionar que esta investigación es parte de un proyecto de investigación llamado Confort térmico en espacios públicos exteriores de la zona metropolitana de Tijuana el cual también está asociado a la materia de la carrera de arquitectura de adecuación termoenergética y a la materia de diseño arquitectónico 3 Bueno, ¿cuál es la problemática? El conocer las condiciones de confort térmico en exteriores establece las bases para una correcta toma de decisión en el diseño de espacios públicos exteriores lo que permite propiciar que los usuarios estén en un ambiente térmico apto para el desarrollo de sus actividades ¿Y cuál sería la hipótesis? Es importante que los espacios públicos exteriores de una ciudad sean acordes a su realidad actual respondiendo a las condiciones climáticas sociales, culturales y económicas para así contribuir en el desarrollo humano de los habitantes y visitantes Si en una ciudad se conoce el confort ambiental en espacios exteriores actuales entonces se podrá aprovechar la posibilidad con la que estos espacios cuentan utilizándolos en las horas adecuadas así como poder mejorar estos espacios para que el usuario se sienta cómodo y por lo tanto los aproveche de una mejor manera El objetivo principal de esta investigación es definir el grado de satisfacción de los usuarios en espacios públicos exteriores existentes Desarrollar un instrumento con el cual medir el nivel de satisfacción del usuario de espacios exteriores que el alumno de arquitectura conozca cuáles son las preferencias térmicas del usuario en el periodo cálido de la zona metropolitana de Tijuana y en base a las preferencias de los usuarios del espacio definir cuál es la temperatura de neutralidad para el espacio exterior Y bueno, pues hablando del confort térmico desde los inicios de la humanidad el hombre ha tratado de cambiar su entorno para sentirse cómodo en su lugar de vida Esto puede verse desde las más antiguas viviendas de diversas civilizaciones en la Tierra las cuales desde la antigüedad hasta la era moderna se ve como según el tipo de clima el hombre busca adaptar los espacios al clima para sentirse en comodidad Hoy en día sentirse cómodo en el lugar de vida o trabajo aún es uno de los más importantes aspectos a tomar en cuenta al momento de diseñar un espacio, ya sea en interior o en exterior El confort térmico es definido en la norma ISO 7730 del 2005 como esa condición de mente en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico la cual pues es una definición que se adecua a la mayor parte de las personas y por lo tanto es aceptada pero al mismo tiempo es una definición que tiene su dificultad por basarse en la subjetividad del individuo que la expresa Como ejemplo, en la imagen se puede apreciar la complejidad de la evaluación del confort térmico en la cual se encuentran dos grupos de personas en una misma ciudad y zona de la misma en situaciones muy distintas pero a pesar de esto ambas pueden estar en confort térmico a pesar de esta diferencia de lugares unas están en exterior, las de la izquierda y otras están en exterior, las de la derecha ¿Cuál fue el método utilizado? Para el análisis de los datos se utilizó el método de medidas por intervalo de sensación térmica en el cual se establecieron rubros de la misma para calcular los valores promedio y la desviación estándar de todos los grupos formados realizando una regresión lineal utilizando solo los valores medios de la muestra y no utilizando todos los valores cada rango es establecido sumando y restando la desviación estándar de la muestra una y dos veces Para la evaluación del confort en espacios exteriores se seleccionó un caso de estudio en el cual se llevó a cabo la evaluación de la sensación térmica percibida donde los alumnos de la carrera de arquitectura por medio del levantamiento de encuestas de percepción realizaron las preguntas a los usuarios de los espacios exteriores en las cuales se realizaron preguntas que incluyeron los siguientes criterios tipo de vestimenta género, actividad realizada al momento edad y permanencia en el espacio al mismo tiempo se tomaba la temperatura de pulvo seco humedad relativa el peso y la altura del usuario es por esto que se utilizaron data loggers para la recopilación de los datos de temperatura y humedad relativa y básculas para el peso y cintas métricas para la altura En el diseño del instrumento o cuestionario se llevó a cabo con base en los rangos para la sensación térmica establecidos en la norma ISO 7730 el cual constó de cuatro partes la primera parte contiene los datos generales de la generación de cada encuesta así como la procedencia la segunda parte recoge los datos de observación tales como tipo de vestimenta actividad realizada al momento edad y género donde también se incluye el peso y la estatura así como preguntas sobre la evaluación y el uso del espacio La tercera parte del cuestionario contempla diversos aspectos de la adaptación física y psicológica con el fin de conocer la evaluación de diferentes parámetros climáticos la sensación térmica y la preferencia de los usuarios para lo cual se le solicitó a los encuestados que evaluaran dicha sensación en el momento de la entrevista en una escala de 7 puntos estos rangos establecidos en la norma ISO 7730 van desde mucho frío frío algo de frío ni frío ni calor algo de calor calor y mucho calor completando los 7 niveles y la cuarta parte de la encuesta fue para anotar los datos obtenidos de los instrumentos de medición utilizados bueno el lugar seleccionado para la utilización de o para la aplicación de la encuesta fue la unidad valle de las palmas de la UABC que se encuentra ubicada al norte de Baja California al al noroeste y al oeste de la ciudad de Tijuana las encuestas fueron realizadas en los espacios públicos de esta unidad y el clima para el lugar es de tipo seco semiárido o BSK según el mapa mundial de la clasificación coppengager bueno una vez que se realizó pues el monitoreo y se volvieron los datos dados por los usuarios fueron seleccionados los datos de valor máximo de temperatura de humedad valor mínimo de temperatura y de humedad y se realizaron también promedios de estos y así fue que la temperatura máxima que se tuvo mientras se realizaba la encuesta fueron 17 grados centígrados la temperatura mínima fue de 8 grados centígrados y pues el promedio fue de 12.5 grados centígrados para la humedad relativa el máximo fue de 26% el mínimo fue de 20% y pues el promedio fue de 23% bueno el instrumento fue aplicado en un total de 249 personas en el invierno del año 2020 los cuales dieron su voto de sensación térmica percibida distribuido de la siguiente forma el 38% de las respuestas fue por sentirse en un ambiente sin frío ni calor lo que representa estar en neutralidad o confortable el 36% dio su voto por sentirse con algo de frío lo cual sería tener una leve incomodidad al ambiente percibido y el 29% de los votos fueron por tener en el lugar lo que lo que sería tener frío esto pues representa una incomodidad por el espacio con respecto al ambiente térmico bueno una vez hecho el análisis de todos los datos obtenidos pues se llegó a que la temperatura de neutralidad OTN para el espacio medido y analizado tiene un valor de 14.12 grados centígrados con un rango reducido de confort térmico de 5.98 centígrados o más menos 2.99 centígrados a partir de la temperatura de neutralidad y un rango extendido de confort térmico de 11.96 centígrados o más menos 5.98 centígrados a partir de la temperatura de neutralidad bueno y como conclusiones del proyecto durante la la aplicación del instrumento utilizado para valorar el voto de sensación térmica del encuestado el clima pues presenta un comportamiento asimétrico con una tendencia a las temperaturas frías por lo que en el cuestionario pues no se dieron votos por sensaciones cálidas mostrando una tendencia a la adaptación al periodo frío de los usuarios y pues si se toman en cuenta la comparación de la temperatura de neutralidad la cual fue de 14.12 grados centígrados en contra de la temperatura ambiente mínima percibida en los tres rangos registrados la cual fue de 8 grados centígrados se puede apreciar una diferencia de 6.2 grados centígrados y ya que el rango reducido tuvo un valor de 2.99 se llega a la conclusión de que es por esta razón que los votos de sensación tienden a tener un valor de hacia la incomodidad térmica yéndose hacia el frío durante la aplicación del instrumento teniendo el 65% de los de los votos recibidos pues algún grado de incomodidad por frío bueno esta es alguna de la bibliografía utilizada durante la investigación y agradezco su tiempo muchas gracias 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 Gracias.